Saje Conta Plus es la solución pensada para tu negocio, rápida y fácil de instalar. Una solución siempre al día que incluye actualizaciones legales y funcionales, y soporte técnico que te ayuda a obtener el mejor rendimiento. Saje Conta Plus ha sido diseñado para gestionar todas las obligaciones contables y fiscales, sin necesidad de conocimientos avanzados de contabilidad. También permite controlar otros aspectos fundamentales de tu negocio, tales como la tesorería, el inmovilizado o la gestión de proyectos y departamentos. Dispone de una amplia colección de soluciones modulares complementarias, que por ejemplo permiten acceder a la información contable desde cualquier momento y en cualquier lugar. Sea cual sea el tamaño de tu negocio o sea cual sea tu sector de actividad, existe un Conta Plus adaptado a tus necesidades. Descubre ya porque más de 300.000 autónomos y empresas confían en Saje Conta Plus, el apoyo que tu negocio necesita.